En América se tomó la foto oficial con motivo de su centenario, posó con sus 12 trofeos y se autonombraron los campeonísimos Cosa que molestó bastante al dueño de las chivas Jorge Vergara diciendo que campeonísimos no más hay unos Que eran aquellas chivas gloriosas de aquellos años de ensueño para esa organización Y si se ponen a pensar cuántos títulos tiene cada equipo en total en la era profesional y amateur El América tiene 36 y las chivas tienen 35, juzgue usted mismo Jorge Vergara si sigue fijándose más por lo que hace el América próximamente estará coleccionando títulos pero de la liga de ascenso